Pero observamos la menor subida en el mes de octubre desde el año 2007, tanto en cifras absolutas, con 1.016 parados más, como porcentual, con una subida de un 0,69. Como decía, es la menor subida desde que comenzó la crisis y también sube menos de la mitad de lo que sube en este mes la media nacional. Tenemos el tercer mejor dato de todo el país por comunidades autónomas, solo detrás de la comunidad valenciana y de Canarias. Tenemos también no solo el mejor dato mensual del mes de octubre desde que comenzó la crisis, también el mejor dato interanual. Y es importante destacar esto porque es un dato que nos viene a ratificar en lo que venimos diciendo, que desde hace meses se empieza a observar una tendencia distinta en el mercado laboral.